Bueno, nosotros acá estamos en la Escuela de Gestión Social, Pablo de Tarso, una escuela secundaria ubicada en el barrio Anacleto Medina. Los chicos son del ciclo orientado, hoy se reunieron, prepararon para contar un poquito cómo se vive más que nada la solidaridad acá en la escuela. Aclarar que esta es la primera escuela de gestión social en la provincia, nosotros estamos tratando de llevar adelante un proyecto educativo innovador que supere las expectativas de lo que es hoy la actualidad. Bueno, también contarles que hacemos proyectos integrados, trabajamos integradamente en los ciclos trienales, es bastante innovador el proyecto, es como una experiencia nueva que nos da mucha alegría poder transmitirla y contarla porque desde la fundación que crea la escuela, que es la Fundación Presencia Presente, ya se encuentra creando nuevas experiencias educativas. Una de esas es la ESJA, que está en proceso, digamos, de aprobación, que también tiene el carácter de ser de gestión social y se llama San Martín de Porres. El tema de la gestión social tiene mucho que ver, como lo decíamos, con la identidad del lugar de pertenencia, con los proyectos en conjunto. ¿Cómo viven ustedes la solidaridad todos los días? Bueno, la gestión social justamente tiene que ver con el territorio, el trabajo en territorio. Es un proyecto que se construye en el territorio, en el contexto y fundamentalmente en comunidad. Enlazo con otras instituciones, más que nada nosotros acá trabajamos con la capilla, San Martín de Porres, que es también una institución muy importante, muy presente en el barrio. Y bueno, eso es la principal característica, digamos. Y me da mucha alegría, digamos, que ellos tengan, por hoy ver a la juventud que tenga ganas de pensar en el otro, ponerse en el lugar del otro, tienen mucha empatía. Son gurises que se preocupan cuando el otro está mal. La verdad que sí, estoy orgullosa de este equipo. Soy Franco, estamos terminando yo mi presidencia y este año hemos hecho muchas cosas con los chicos. Pudimos hacer la estudiantina, organizarla con los chicos y ahora estamos organizando un cine. Va a ser a partir de las seis y media, vamos a transmitir Los Minions, una de las nuevas películas. Y va a haber también para vender el kiosco de la escuela, va a haber por choclo, jugo y demás cosas. También estamos organizando eventos deportivos para recaudar más fondos. Ahora la entrada es un producto de limpieza o de higiene personal para la escuela, porque estamos cortos con eso, entonces fue como una idea más para recaudar. Igual que con el campamento, ya habíamos hecho un cine, fue un alimento. ¿Qué significa para vos la solidaridad? Es muchas cosas, así que no habría una forma de definirlo. ¿Y para vos qué significa la solidaridad? Y para mí es igual, muchas cosas de compartir, por más que no tengas mucho, a veces uno demuestra solidaridad al compartirlo igual, porque es así. Compartir a veces lo que no tenés es bueno, porque te ayuda bastante, te alegra el día, por así decirlo. Ayudar a ser bien. Muchísimas gracias, de corazón gracias. Para no somos todos, usted sabe que ayudar, hace bien, hace bien.